¿Quién es el negro que quiere comprar? ¡Loco! ¡Me tocan el gato! ¡Gato! ¡Jato! ¡Jala por cine! ¡Eh! ¡Loco! ¡Le afanaron el auto a mi amigo! ¡Loco! ¡Pará que me afanan el búnker ahora! ¡Guacho! ¡Hasta que cierro la puerta! ¡Ahí está! ¡Avántese un tope, loco! ¡Eh! ¡Tepea! ¡Cubrime ese va! ¡Porque este negro no sé! ¡Loco! ¿Qué le pinta? ¡Boludo! ¿Qué onda? ¿Lo carceló a Tepe? ¡Para no cabrón! ¡Lo único que dispara es ese hijo, gato! ¡No es quien es donde dispara! ¡Sí, cabrón! ¡Che, loco! ¡Che, loco! ¿Qué onda? ¿Quién sigue? ¿Nadie más quiere comprar falopa? ¡No va a verra, gato! ¡No va a verra, gato! ¡Porque te enfonamos todos, gato! ¡Así que ven! ¡Ven! 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 ¡Lo macho! Este no quiso robar la falopa, loco! ¡Che, loco! ¡Uno se meteo con la falopa! ¡Están todos borraditos acá! ¿Vos no entendiste, no? ¿Qué parte de alejarte de la puerta no entiende? Si loco nadie más quiere comprar, aceptamos todo tipo de pastilla, plata, de todo, armas, armas aceptamos a tope, boludo. Si, tengo de todo chabón acá. Entrá y te va a venir a violar Superman, boludo. Eh, loco, ¿cómo me vení así todo pobre? Vos sos policía me parece. No sé, tengo un negro azul acá adentro que creo que es policía, guacho. Ahí, mirá, mirá, viene Facu. A Facu yo no lo controlo. Fijate ahora. Mirá, boludo, te metí acá, te venía acá a mi bunker y te venía hace mucho el piola. ¿Cómo es esto? Si, guacho, vos no me conocías a mí cuando estoy enojado. Ahora yo estoy re tranquilo porque no sabés, me fumé todo, pero bueno. Me voy a poner detrás de la registradora. Si deja el chocolate, guacho, así no te da el malo. No me rompa la caja fuerte, pelotudo. Tomá tu vuelto por no comprar nada. No vuelva ahora. Si no tenés plata no volvá. Ve a toda la gente que tengo ahí para comprar. A ver, a ver, a ver, que se vino con plata. Che, loco, si le afanaste a algún guachín que no sea de mi barrio. Me llegué a enterar que es uno de mi barrio y no te vendo más. Tomá, guacho. Tomá, guacho. Agarra todo y rajá para tu villa. Que acá no queremos, loco. Acá no queremos gente que ande mirodeando demasiado. Dale, guacho, rajá de acá de una, te lo digo, guacho, que estoy re duro yo. Suba tirada, loco. Acá no te drogé porque la vieja de la esquina es la re chuma. Después ya le va a buchonear la cana cuando pase. Se fue re excitado. Bueno, lo que serían los honguitos místicos todavía están en proceso de maduración. Así que te voy a ofrecer algo de... ¿Te gusta el Paco? Aguante la botita chucadora, eh, gato. ¿Te gusta el Paco, vieja? Yo así de una te lo digo, ¿sí? Bueno. ¿Quién es el negro que quiere comprar? Eh, eh, gato, ¿qué toca en la bolsini, gato? Eh, loco, le afanaron el auto a mi amigo, loco, pará que me afanan el bunker ahora guacho, hasta que cierro la puerta, ahí está. ¿En serio se llevó el auto? Alte hijo de puta, negro. Vamos a sacar el auto, vamos. Uy, me di cuenta, mi abuelo. Qué gato que todo, gato. Ahí viene, viene. Eh, gatito, bajate el auto, bajate el auto, gato. Amiga, me llevan a rociar la cocina y gato los cago. Eh, negro, negro, tranqui, 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 perro. Uh, guacho, a este le pegó fuerte, me parece, eh. Le re pegó la del Paco que le vendí. Míralo, brudo. Bueno, mi Fórmula 1, gato, ¿algún problema? Falco, ¿qué te dije drogarte con la porquería que vendemos? Es que, es que pega fuerte. Guacho, a mí que mi hermano me pega. Me, 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 me. Chilo, ¿alguien que quiera comprar? Vos querés comprar? Entrá, entra, entra. ¿Sabés que me gusta? Tuslete Visión Noturna. Lo mismo, gatito. Dale, 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 entregá. Entregá ahí pa' casa. ¿Esto qué mierda es? Oh, esto también me gusta, guacho. Tomá, negro. Esta, esta me la trajo Pablo Escobar en persona en un viaje que hicimos, en un viaje místico. Ahora salí y nos revimos. Che, guacho, ¿qué onda que pasa en todo el que salga uno? Que salga uno, que salga uno. Te ve, vos, pelito, salí. Loco, no lo puedo dejar ni solo, gato de mierda. Le dije que se porte bien, pedazo de putos. Vamos, Scorpio, Scorpio. Oh, guacho. Pará, vieja, por favor. Oh, bolito, ahora te va, te va de alto viaje, negro. Sí, me gato. Pará, no sé dónde está el puente. Acá. Pará, pará, pará. Uy, Dios mío, que no sale esta mierda. Uy, uy. Casi me meto en la ventana. Uy, no puedes sacar, no puedes sacar. Ahí, ahí, ahí va. Ahí está, mandate todo, mandate todo. ¿Quién es? ¿Quién es el que sigue? Dale, dale, dale. Fuá, negro, vos sí que andás robando. Fuá, y siempre 10 pesos trae el guacho. Uy, bolé. ¿Quién es el gato? Fabri, Fabri hace rato que está esperando para comprar. Salí, chiron, salí, salí, guacho. Salí, salí, salí. Fabri, entrá, Fabri. Fabri, vos vas a comprar algo o estás rompiendo la bola nomás. Que onda, vieja, quiero Paco. Paco, bueno, entrega guita y vemos qué hacemos. No lo conseguí en esta esquina de tu casa. Tu, Dios mío, boludo. Le robaste a un vago, vos. Le robaste a un vago. Le robaste a un vago. Cantidad 20. Yo le doy la 20 ahí de plasticola y que se... Tomá, bro. Agarré un par de ahí y... Un par de ahí. Tranquilo. Chiron, loco, y si no compramos una caja fuerte... Es que tengo tanta plata en el inventario que no doy más. Bien, anda saliendo, loco. Chiron, Chiron, no se aburre de robarle a los guachines. Anda saliendo, negro. Chiron, Fabri, anda saliendo, negro. No se puede ni levantar, guacho, miralo. Dale, ayudémoslo a levantar, boludo. Ayudémoslo a levantar, que no puede levantarse, boludo. Dale, guacho. Ahí, ahí le pegué una palmadita en la cabeza. Ahí se va a levantar. Ahí, ahí se va. ¿Quién era el otro negro que tenía plata? Chiron. Chiron, no se aburre de robarle a los pendejos. ¿En dónde estás robando, Chiron? Facu, a partir de ahora sos mi... Mi banquero. Negro, a este le voy a dar para que se llene el inventario. ¡Uy! ¡Cualquiera! ¡Me fui al carajo! No, no, no. Las remeras azules son para otra cosa. Si alguien quiere ponerse una remera... ¿Otra vez? Sí, negro. ¡Ahí está el puto! ¡Acá está! ¡Eh, loco! ¡Recatate! Yo le estoy pegando más tiro a Facu que al zombi. Uh, guacho. ¿Qué pasó? Guarda. Esperá un toque, vieja. Uh, mirá a este, negro. Se está robando todavía dentro. Aguantá un toque. Vos sos Chiron el que tenía toda la guita, ¿no? No le haga caso a la remera azule. Chiron Chiron, ¿y tu castel? No tiene las letras. Puta que los parió. Ahora, ahora le pongo yo la letra. Yo soy bueno para poner cosas. Aguantá, aguantá. Aguantá un toque vos. Elagu, quedate por ahí. Vení, vení. Vení que te doy una seca mientras tanto. La sala de espera. La sala de espera del búnker. Guive, eh... Setenta. Cantidad diez. Ahí está. Eh... Chiron, levantate como pueda y anda saliendo. El patovica se cagó todo de afuera porque están todas las mafias y se metió adentro también. Ahora sí. Agus, vení acá, boludo, con la hindi. Vos sos mi comprador número uno, me trae un peso cincuenta, pero viene todos los días. Ah, ahora sí se vino con plata, bacho. Ahora sí, te fuiste a robar a un pibe de estos chetitos, ¿no? Que anda por ahí. Le robaste al Facu ese de Tandil que anda por ahí. Re loco, con toda la guita, con su novia que está re buena.